El gobernador se va por Un- nochan. Otro competiendo de haja, izquierda a derecha. Fuera gancho. Se avala, se tira, se alza. Eh! Izquierda Derecha. Vamos! Arriba bajo para la gente dónde está la huella. Páles DONDE ESTÁ la huella. Go체! ¡Me sé si va! Détira para el barco de la P мир! Arriba abajo. ¡Bienvenida! ¡Porso!